Hola muy buenos a todos orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a reproducir a sus orquídeas, así que que les parece si vamos con el video. Bueno amigos, mencionarles que las técnicas que les voy a comentar son técnicas asexuales, es decir que no participa lo que sería una cápsula o una semilla ni nada que provenga de la polinización. Mencionarles también que estas técnicas son muy complicadas para las orquídeas falenopsis, por lo que en este caso para estas plantas les recomiendo seguirlas únicamente si su planta ya es una planta adulta, si ya la han tenido durante más de dos o tres años. Lo principal para este tipo de plantas es lo que sería que tengan bulbos, hojas de reserva o que básicamente tengan crecimientos masivos y formen colonias. Si son como las bandas o como las falenopsis vamos a tener una complicación muy grande a la hora de reproducirlas, pero no es imposible. De las primeras vamos a realizar una reproducción en vivo y de las segundas vamos a hacer lo que sería una simulación de la reproducción de este tipo. Así que veamos los materiales que necesitamos. Lo primero que necesitamos es la planta que vamos a reproducir. En este caso tengo una tricofilia fraganes. Con la primera técnica que vamos a hablar acerca de estas orquídeas que forman colonias, tenemos que tener en cuenta que nuestra orquídea está en periodo de crecimiento. Es decir, que haya finalizado el periodo de floración y que también haya finalizado el periodo de reposo. ¿Cómo identificamos el periodo de crecimiento? Primero observamos que existen varas secas y también que empieza el crecimiento de bulbos nuevos. Hay que recalcar que se debe notar que no debemos reproducir orquídeas enfermas, no debemos reproducir orquídeas podridas, no debemos reproducir ninguna orquídea que tenga una falencia. En este caso tenemos una pequeña deshidratación, pero eso es totalmente recuperable a través del proceso de división. En caso tuviéramos alguna pudrición o algún otro tipo de enfermedad como virus o bacteria, ya en ese caso no es recomendable reproducir a nuestra orquídea porque vamos a reproducir también la enfermedad. Necesitamos a nuestra fiel compañera podadora para poder realizar algún corte de emergencia. No es estrictamente necesario, pero sí es recomendable tenerla cerca. Requerimos nuestro desinfectante casero basado en canela, alcohol y miel. Lo pueden revisar aquí arribita en el enlace que les dejo. Finalmente, nuestro sustrato especial para orquídeas. Recuerden, puede ser corteza de pino, fibra de coco o una mezcla de los distintos componentes. La mezcla que siempre se recomienda o la proporción es que tenga un 70% de material drenante y un 30% de material nutritivo o que guarde la humedad. Van a ir combinando dependiendo del material que ustedes tengan. En este caso yo tengo una combinación de pomina, fibra de coco y también lo que sería carbón. Algunos trocitos para darle un poco más de soltura. Un punto antes de comenzar con la reproducción. Si su orquídea tiene en crecimiento su vara floral o también lo que serían sus botones florales ya directamente, no es recomendable reproducirla. ¿Por qué? Porque vamos a perder esas floraciones. Así que déjenla florecer. En este caso tenemos una orquídea que no es viable para reproducir. Sin embargo, si pudiéramos observar que ya está solamente seco, como es el caso de esta zona, allí ya podríamos reproducir a nuestra planta. En orquídeas que en cambio por A o B razón se pueda observar las cápsulas, ya sea que ustedes las hayan dejado o que vayan a donarlas a algún sitio o que quieran probar, esto no es impedimento para realizar lo que sería la reproducción. Una vez que las cápsulas ya han crecido lo suficiente, únicamente empiezan a madurar para poder soltar sus semillas. En este caso, esta cápsula la voy a utilizar en el cultivo in vitro, que les voy a hacer una pequeña serie desde la siguiente semana a ver si es que les gusta este tipo. Obviamente, este cultivo va a ser en laboratorio. Para hacer una aclaración, todas las orquídeas que tengan cierto grupo de plantas, podemos aplicarle esta técnica. Es decir, aquellas que formen distintas cantidades de bulbos, ¿no? O también lo que serían hojas de reserva, como las que podemos observar aquí, en el caso de esta más de Bali. Nos pueden servir para lo que serían los bulbos, como tenemos acá, o las hojas que forman colonias. Lo primero que tenemos que hacer es separar todo el sustrato. Lamentablemente, estaba separando el sustrato, pero no había presionado el botón de grabar, así que discúlpenme, pero tenemos que tener en cuenta que hay que soltar todo el sustrato que esté contenido en las raíces. Aquí podemos ver unas raíces de una excelente calidad, como ustedes pueden ver, que son raíces que están muy firmes, que no están, lo que sería, podridas, pero que también tienen ya cierta afección, porque primeramente la maceta en la que estaban, les quedaba corta para el tamaño de la planta que tenemos. Usualmente, la gente lo que hace es sembrarlas a las orquídeas en macetas más pequeñas. Esto favorece, sí, la floración, pero también reduce el crecimiento de sus plantas. Yo, en lo personal, prefiero siempre tener macetas acordes al tamaño de nuestra orquídea. Y la regla que sigo yo es que, por cada tres o cuatro bulbos de orquídea que tengamos, de un tamaño no mayor a unos siete centímetros o cinco centímetros, yo coloco lo que sería una maceta de aproximadamente 500 mililitros o de un litro de capacidad. Principalmente este tipo de macetas de plástico. Yo, como saben, prefiero las macetas de plástico porque son más versátiles, se las puede separar más fácilmente y no guardan las sales minerales que sí lo hacen las de bar. Pero, prefiero también las oscuras porque así se desarrollan mejor las raíces y olvidémonos de eso de que hacen la fotosíntesis. Pero, no es que las transparentes sean malas. Igual, estas son mucho más baratas que las transparentes. Esta cuesta 50 centavos y una maceta transparente de la misma capacidad no baja del dólar 50. Pero, bueno, ya hagamos esa parte a un lado. Ahora tenemos lo que sería que identificar cuántas plantas vamos a sacar. No ir sobre la marcha, sino antes de dividir a nuestra planta, identificar el número de posibles plantas que podemos sacar. En este caso, vamos a seguir una regla. Y es que deben tener tres bulbos viejos o nuevos. No bulbos en crecimiento, sino bulbos ya desarrollados. ¿Por qué? Estos bulbos contienen energía, contienen agua, contienen nutrientes y también distintos procesos. Y al ser verdes, estos bulbos sí hacen fotosíntesis, ¿no? Ya que están conectados con las... Entonces, vamos a hacer un conteo de un mínimo tres bulbos bien desarrollados o ya secos. No importa si los bulbos están así, de esta manera, que ya presentan una coloración un poco amarillenta, pero no deben ser cafés. Entonces, lo que vamos a hacer es topar a nuestro bulbo y si nuestro bulbo tiene una sensación como si fuera un chicle muy firme, eso es lo que sería, un chicle antes de masticarlo, una goma de mascar, algo así, ¿no? Esa es la sensación que tenemos que tener. Si nosotros topamos esto y lo que sentimos es más agua que firmeza, ese bulbo quiere decir que ya está dañado y que no es viable mantenerlo. Entonces, estos sí son viables. Siempre es bueno tener una cantidad de bulbos nuevos antes que una cantidad de bulbos viejos, pero si los bulbos viejos están todavía con una coloración entre verde y amarillento, todavía tienen energías. Si los bulbos tienen una coloración café, pero café de seco, no de podrido, ya allí ya no nos sirven esos bulbos y tenemos que contarlos, ¿no? Entonces, tenemos que sacar un mínimo de tres bulbos. En este caso, lo que yo podría hacer es únicamente tomar dos secciones. Aunque aquí, por ejemplo, si nosotros observamos, podemos separar claramente tres plantas. Una aquí, otra acá y otra acá. Pero, aquí tenemos lo que sería un bulbo muy seco, como les estaba mencionando, que es un bulbo que no está podrido, pero que ya no tiene nutrientes. Y tenemos lo que sería un brote recién en formación y consume mucho. Tenemos un brote que, como pueden ver, ya se está secando y es porque al estar conectado con este, está consumiendo muchos nutrientes y este no es capaz de alimentar a este brote. Si yo, en este punto, divido en tres secciones, lo que voy a hacer es terminar matando a esta parte. Por lo cual, solamente voy a sacar dos secciones. En este caso, tenemos esta sección en la cual hay un brote nuevo. Tenemos tres bulbos ya empezando a secar, pero también con energías. Y un bulbo maduro, pero que todavía tiene sus reservas, ¿no? En esta sección, en cambio, tendríamos un brote, pero podemos observar ya lo que sería entre tres y cuatro bulbos sanos y tres bulbos un poquito viejos. Esta, al tener más energía, va a poder mantener de mejor manera que la que tenemos acá, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuestra planta no sea viable. El mismo principio, vamos a seguir con lo que serían las colonias de hojas, ¿no? Es decir, como las masdevalias, como las dráculas, las pleurotales, vamos a contar el mismo número de hojas coreáceas, hojas duras, ya que allí es donde se encuentran las reservas. Lo que vamos a hacer ahora es, con delicadeza, pero con firmeza, ir separando las raíces entrelazadas en los dos grupos. Como pueden ver, tenemos ya nuestra segunda colonia en este caso, y podríamos, como les digo, sacar esta orquídea y sembrarla en otra planta. Pero al tener menos reservas y también, sobre todo, menos raíces, la planta no se va a alimentar bien, por lo que es recomendable tenerla así como si fuera una planta únicamente. En caso de que no pudiéramos separarla muy fácilmente, como pueden observar en este caso, allí vamos a utilizar lo que serían nuestras tijeras y vamos a hacer un corte limpio. No vamos a hacer cortes así, sino de una sola vamos a cortar. Voy a darles el ejemplo cortando este bulbo seco, porque ya no tiene tantas reservas como se desearía. Vamos a colocar lo que sería nuestra tijera de esta manera, quitamos las estructuras importantes y hacemos un solo gesto. Nos tiene que salir directo. Si no sale por partes, ya no es recomendable. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar la cicatrización de nuestra planta. Bueno, no quería hacer lo que acabo de hacer, pero ya no hay vuelta atrás. Con esto tendremos que realizarle ya una terapia de la botella para que pueda generar más raíces y se recupere, porque con esta cantidad es prácticamente imposible. También tendremos que colocarle nuestro enraizante y tenerla allí por un mínimo de unos seis meses. Así que tengan cuidado porque si hacen esto van a tardar más en reproducir a su orquídea. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí colocar ya el sustrato en su respectiva maceta. En este segundo caso, como ya hemos realizado un corte, tenemos ya heridas de algunas raíces, entonces sí vamos a desinfectarlo. Entonces le echamos a las raíces un poco de nuestro desinfectante casero y también a lo que sería el sustrato para evitar alguna infección. Y allí tenemos ya nuestras dos orquídeas reproducidas. Como pueden ver, me ha quedado un desastre y voy a limpiar para sacar las conclusiones de la primera parte, porque ahora vamos con la segunda parte. Bueno amigos, tenemos ya nuestras dos orquídeas reproducidas. Esta, como saben, no la tenemos cortada, por lo que no hemos desinfectado. Aquí si realizamos un corte, por lo que desinfectamos tanto la planta como el sustrato. Usualmente no es así tan fácil separarlas. Casi siempre tenemos lo que sería que realizar algún corte, alguna herida, por lo cual tenemos que realizar la desinfección previamente, tanto del sustrato como de las heridas de nuestra orquídea. Tenemos ya dos plantas, como pueden ver. No hay que fertilizarlas de aquí aproximadamente después de unos 15 días. Y ya después de unos 15 días aplicamos un fertilizante alto en nitrógeno durante un mes. Si no han visto, el que yo les recomiendo, que es el de café, les dejo aquí arribita, para que empiecen a tener un mejor crecimiento nuestras orquídeas. Esta es la primera técnica de reproducción. Bueno amigos, como los keikis ya hemos hablado que son básicamente clones de la planta madre que viene a partir de un vocablo hawaiano que se denomina bebé y que son plantas en miniatura y que pueden tardar unos 3 a 5 años en florecer a partir de lo que hemos separado. Esta forma es la menos viable y menos adecuada de tener plantas porque no hay una seguridad de que vas a tener un keikis. Es recomendable inducir los keikis a una edad, desde lo que ustedes la compraron, de unos 2 o 3 años, mientras más vieja esté la planta, mientras más madura va a aguantar más y puede producir mejores keikis. Primeramente observemos la vara de este epidendrum que como pueden ver tiene un considerable tamaño y aquí tenemos ya lo que sería el capullo floral. Sin embargo, acá estos laterales podemos observar, a ver si enfoco. Bueno, no se enfoca mucho porque ya está a su máximo, pero estos laterales son donde suelen salir las nuevas varas florales o también lo que serían los keikis. Aquí, por ejemplo, tenemos los rebrotes que les mencionaba. Es de la misma especie la planta, de hecho es la misma planta y tenemos ya los keikis, las prolongaciones de las varas florales. Usualmente esto ya se define como una vara floral, pero cuando ya echa raíces obviamente es un keiki. Como pueden ver, la planta está en un adecuado estado de salud, en un adecuado estado de crecimiento y como pueden observar, lo que nos entrega no es una nueva planta, sino más bien una nueva floración, por lo cual esto, como les digo, es muy poco viable. No es que nunca ocurre. Miren aquí, son restos vestigiales de una vara floral de la misma orquídea que yo corté y como pueden ver, aquí en la parte lateral salió un keiki. Acá podemos observar incluso que nos está floreciendo en un tamaño muy microscópico y esto es porque esta especie en específico, esta epidendrum ivagense, es muy susceptible a dar keikis, ¿no? Pero eso sí, cuando la planta se encuentra en un riesgo muy alto de muerte. Cuando la planta está muy bien cuidada, pues no nos da este tipo de plantitas. Finalmente tenemos la técnica de división de bandas, en caso de que no nos den keikis basales o brotes basales y solamente tengan un crecimiento así extenso hacia la parte superior. También se aplica en Phalaenopsis porque el crecimiento de estas dos orquídeas es muy similar. Un, entre comillas, tronco se desarrolla y a través de él se pueden obtener distintas secciones de la planta. Esta técnica es recomendada únicamente si sus plantas son muy viejas pero ya tienen una considerable edad, no menos de 8 años de edad y es la única forma asexual viable de realizar lo que sería una reproducción de Phalaenopsis. Yo por eso les recomiendo que si ustedes quieren tener más plantas Phalaenopsis o más plantas banda, lo preferible es comprarlas antes que tratar de reproducirlas por keikis porque las van a agotar o por división porque es muy, muy extraño que salgan lo que serían los keikis basales o lo que serían los brotes basales en realidad. No es que no exista, pero es muy raro. ¿Cómo es esta técnica? Como les digo, plantas muy, muy viejas, muy maduras que ya tienen una considerable capacidad. En esas plantas se pueden observar secciones con crecimiento de raíces que están diferentes de la masa principal de raíces como en este caso es la parte de aquí. Y digamos que, por ejemplo, empiezan a crecer raíces a esta zona. Lo que haríamos es tomar la tijera bien desinfectada, bien esterilizada y realizar un corte limpio. Luego tendríamos ya dos secciones de planta. La primera tendría ya esta zona y en teoría, en teoría porque no es que es seguro, esta va a desarrollar un nuevo ápice de crecimiento aquí. Y lo que sería esta al tener unas dos o tres raíces podríamos sumergirla en hormonas de enraizamiento y crecimiento y allí poder desarrollarse. Pero como les digo, esta técnica final que es para falenopsis y para bandas solo se aplica a orquídeas de una edad muy madura. Es preferible tener una colección de unas cinco plantas que estén muy bien cuidadas y florezcan de la mejor manera antes de que una de cien y que no te florezcan y estén mal cuidadas. Les pongo esa parte de la reflexión. Y también recuerden que siempre es mejor aprender a cuidar a sus orquídeas antes que aprender a recuperarlas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle un me gusta en caso de que haya sido así, suscribirse en la parte de aquí abajo si no se han suscrito y compartir este video en todas sus redes sociales, tanto Facebook, Twitter, todas las que tengan. No se olviden también que pueden encontrarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Orquiplanet donde tenemos distintos tips, las floraciones de nuestras orquídeas y otros tantos procesos que seguimos en esta parte. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador y espero que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós amigos, que la pasen bien.